Un lago podría definirse como una pequeña ascensión de agua dulce, la cual no tiene conexión con el mar, sin embargo en el mundo existen algunos lagos bastante tenebrosos, es por esto que hoy conoceremos 5 lagos muy perturbadores. Número 5. El lago Natron, en Tanzania, es uno de los lagos más salados, su agua es alta en bicarbonato de sodio, el cual proviene de las cenizas de los volcanes del Valle del Rift, los animales, especialmente las aves, que pasan por las orillas de dicho lago, suelen morir por envenenamiento, incluso algunos quedan petrificados. Número 4. El pasaje de Drake. En el puesto número 4 tenemos el pasaje de Drake, es un tramo de mar que separa América del Sur con la Antártida, también es conocido por ser uno de los cementerios más grandes del mundo, además allí recorren poderosas corrientes, que sumado a los fuertes vientos lo vuelven un lugar bastante peligroso. Número 5. Afortunadamente, gracias a la construcción del canal de Panamá, los barcos dejaron de pasar por este peligroso lugar. Número 3. Lago de Ebullición, en Isla Dominicana. Ubicado en el centro del lago nacional de Morsby Towns, este lago alcanza unas temperaturas de hasta 92 grados, lo que lo hacen aguas que literalmente están hirviendo. Número 6. Además, están ubicados en una zona volcánica. Por su alta temperatura, está constantemente con grandes nubes de vapor. Número 2. El acujero azul de Dahab, en Egipto. El acujero azul de Dahab es uno de los lugares más peligrosos para los amantes del buceo. Número 6. Tiene poco más de 130 metros de profundidad. Incluso, ese lugar, sobre los 60 metros, tiene una pequeña conexión con el mar abierto. Y, alrededor de 100 personas, que se han adentrado a este peligroso lugar, a bucear, han perdido la vida. Número 1. Lago Kibú, ubicado en la frontera entre Ruanda y República Democrática del Congo. En este lugar, terminaron los cuerpos que fueron víctimas del genocidio de Ruanda, ocurrido en 1994. Este lago tiene una ascensión de unos 2.700 kilómetros cuadrados y alrededor de 500 metros de profundidad. En dicho lago, se han encontrado varios millones de metros cúbicos de metano y de dióxido de carbono, por lo cual podría generar terribles catástrofes en esta región, pues allí se podría llevar a cabo accidentes geológicos, derogándose en erupciones límnicas, y podrían llevar a que miles de personas pierdan la vida.